Don Quedendón Don Quedendón Don Quedendón Me llamaran por Quedendón Y de esa madre Si saben por quién Por Quedendón Te entregas tu amor Ando a mi verlo Siento así Saco como un bacalao Quedendón No, 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 Costa Rica Como un bacalao Mi ritmo, mi ritmo Te está llamando, ven pa' acá Suelta, suelta, suelta Bulata esa Porque voy, voy Estoy nacido en la mesa Como un bacalao Apagé, ponte pa' acá Vente pa' acá Felicént� Tonto,hin getting here Ya Hasta un aplauso te lleva en cierto Y vente, tú,vente Dale, que regreso Un plástico Un plástico Vero, bueno, prócero Vero, bueno Vero, bueno, vero, bueno Yo canto como un paqueteo, y si me empate, 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 oye, 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 te regalo, camina, ven, oye, ven pa' acá. Cajita planta, cajita. ään49 boucaareng to ven, 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 engines, ven y ven y ven y ven, Yo voy pa' cá reng to. Cajita planta, pajaereng to. Cajita planta, pajaereng to. Fíjate que bueno va Así no papá Así no 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 Dame la mano papito Y pompela en la cintura Y báilame con dulzura Este sabroso sombrito Así no papá Así no 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 Así no mi cariñito No ves que me vuelvo loca Que si lo bailas bonito El cuerpo se me alborota Así no Así no papá Así no Así no papá Así no Así no papá Así no Venga acá mi mamacito Que la cosa está en candela Porque de la guardia vieja Porque de la guardia vieja Es mi sabroso somcito Así no Así no Así no Así no Así no Así papá Así no Así no papá Así no Así no papá Así no papá